El alcalde de Benito Juárez, Santiago Tabada, bienvenido. Gracias por acompañar, Santiago. Buenas noches. Gracias, gracias por la invitación. A ver, ¿cómo está este proceso? La Benito Juárez es la alcaldía que ha tenido una de las mayores explosiones en cuanto a construcciones, nuevos desarrollos comerciales, habitacionales. ¿Con qué se encontró Santiago Tabada para tomar esta decisión? Primero decirte que yo anuncié esta medida a mi equipo de trabajo, instruí a la Dirección General de Desarrollo Delegacional para que a partir del 1 de octubre se suspendieran todos los trámites relacionados con obras nuevas en Benito Juárez. ¿Cuál es el origen de esta decisión que yo tomo? Primero que es una decisión histórica, a partir de que empieza el boom inmobiliario en Bando 2, no se había tomado una medida de esta naturaleza en Benito Juárez. ¿Que fue el Bando 2 en 2000? En 2000, fue cuando se expide este Bando 2 y empieza este crecimiento inmobiliario en Benito Juárez. Entonces, tomo primero esta decisión por la necesidad que hay, porque en campaña muchos vecinos me hicieron sentir su preocupación de un desarrollo urbano desordenado. Yo fui muy claro y muy contundente en la campaña. Ni un centímetro más de varilla fuera de la ley y lo voy a cumplir. Mi primera acción es suspender todos los trámites relacionados con obras nuevas, para, primero, empezar la revisión de las obras en proceso. Segundo, el poder hacer de manera paralela una mesa de trabajo con especialistas, con autoridades, con vecinos, para un nuevo programa de desarrollo urbano en Benito Juárez. El programa que tenemos con el que hoy se construye en Benito Juárez es del 2005. Es decir, ni Benito Juárez es el mismo del 2005, ni, en este caso, la ciudad es la misma del 2005. Por eso tomo esta decisión, lo hago en todas mis facultades, como alcalde que soy. Precisamente, como tú sabes, recuperamos la facultad de verificar en materia de uso de suelo y entonces vamos a asumir este planteamiento por lo menos estos primeros tres meses del año. Pero, ¿cómo va a ser esta revisión? Mira, yo platicaba hace tres años con Xochitl Galvez, quien pretendía hacer lo mismo de Miguel Hidalgo, dijo que había tecnología, que podían poner drones, etc. Se pudo avanzar en algo, Xochitl, detuvo muchas de las construcciones que estaban de forma ilegal, pero aún así hubo quienes, a pesar de la acción de la autoridad, pretenden seguir haciéndolo. ¿Cómo piensan hacerlo ustedes? Son muchas las construcciones, Santiago. Por supuesto. Por eso hago el planteamiento de suspender ahorita todos los trámites de obra nueva. Sí. Vamos, en este sentido, a hacer una propuesta para actualizar el programa vigente, porque precisamente ese programa nos ha metido en muchos problemas. Tenía una función, que esa función se acabó. Te pongo un ejemplo de la colonia de Napoles. Es un plan parcial que dice lo siguiente. En caso de que tú lleves a cabo un desarrollo habitacional, tienes el beneficio de tres niveles adicionales a lo que te permite el uso de suelo. Esta zona de la ciudad, esta colonia, está colapsada, porque se ha venido construyendo con esa misma normativa. Y entonces es lo que hoy nos tienen que, legalmente, y empiezan a escasear los servicios y empieza a haber una complicación de movilidad. ¿Y por qué el tema de la verificación? Hablabas tú, precisamente, de dónde falla. A ver, nosotros recuperamos una facultad que no tenían, en este caso, que todo era a través del INVEA, la verificación del uso de suelo. Pero ahora lo vamos a hacer de manera concurrente, de manera coordinada. Entonces, fortalecemos el área de verificación. Lo acabo de nombrar, era una coordinación, acabo de hacerla, una dirección de área. Y entonces, junto con el INVEA, vamos a ir trabajando de manera paralela. Es decir, yo no tengo que pedirle al INVEA que verifique una evidente violación del uso de suelo. Ya lo puedo hacer yo. Y, por supuesto, que voy a aprovechar todo el avance que ya tuvo el INVEA en términos de las obras que ha verificado, porque yo lo he dicho, no se va a autorizar ni se va a regularizar ninguna vivienda con pisos de más. A veces, no solamente pisos, a veces dices, bueno, está respetando el número de niveles. Lo que no respetan son el número de viviendas. No respetan área libre. No respetan colindancias. Ahora... Y hacia allá vamos a ir. ¿Qué pasa con lo que ya está construido? Porque ahorita estamos hablando, quizás, de los nuevos permisos, que también quiero preguntarte, ¿hasta cuándo va a durar este tema? ¿Cuánto se puede perder de dinero? Y, finalmente, ¿qué va a suceder también con estas áreas que ya están construidas? Estos pisos, terceros pisos, demás, que están construidos de manera ilegal y que aún no se han... Y instruía la Dirección General Jurídica para iniciar todos los procedimientos de demolición ante el Tribunal Contencioso. Vamos a iniciar estos procedimientos. Ya, inclusive, tenemos algunos por iniciar. Ahora, quiero decirte que en el proceso de transición logramos y concluyó el día de hoy Patriotismo 771, una vivienda que estaba con dos niveles adicionales al lado de una escuela, de un kinder, que estaba poniendo en riesgo la situación de los niños. Ya hoy se concluyó esta demolición. Efectivamente, a ver, no estamos peleándonos con los empresarios bajo ninguna circunstancia. Nosotros creemos en que la ciudad se tiene que seguir desarrollando, pero con orden. No con este caos que estábamos viviendo. Y que al final, ¿quién se ve perjudicado? El vecino, el servicio. Lo que estamos planteando es precisamente nuevas reglas. Por eso estamos proponiendo, por eso vamos a iniciar y voy a ejercer mi facultad de iniciativa para presentar al Congreso de la Ciudad una actualización del programa de desarrollo urbano en Benito Juárez. Ahora, dentro de estas preocupaciones que hay con los empresarios, me imagino que es el tema de la fecha límite. ¿Existe como tal o diciembre solo era un tema de decir un aproximado? A ver, nosotros vamos a hacer precisamente esta suspensión y cuando estemos llegando a esta conclusión del año, vamos a hacer una revisión y un análisis. Para nosotros lo más importante es poder actualizar el programa de desarrollo urbano. Por una razón, Benito Juárez fue una de las zonas más afectadas en el sismo del 19 de septiembre y queremos anteponer una actualización también del Atlas de Riesgo para no construir en las mismas condiciones como se estaba construyendo. Ahí están los ejemplos de los que se arrombaron ahora. Después del sismo, se habló mucho con estas palabras de corrupción a la hora de otorgar permisos para la construcción de edificios en Benito Juárez. Se habló mucho de que se debería investigar a jefes delegacionales como al señor Herrera, como al actual, a Cristian Bonró. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se va a abrir? ¿Habrá la posibilidad de que usted pueda pedir que se investigue la actuación de sus antecesoras? Todas las investigaciones que se han realizado, ya las tiene inclusive la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, se han llevado en este caso, se han deslindado o se han hecho señalamientos a los responsables. Recordarán que nosotros, en términos de ciudad, creamos un instituto de verificación administrativa en el año 2009 y que al final muchas de las facultades terminaron siendo un peloteadero, hay que decirlo, un desorden. Porque uno autorizaba, el otro verificaba, el otro daba un uso de ocupación, el documento base de la acción lo daba Sedubi, el uso de suelo. Y entonces, me parece que no este nuevo tramo de responsabilidad de las alcaldías vamos a tener responsables con nombre y apellido. Y por supuesto que las investigaciones van a seguir en curso. ¿Tope no de tope? Claro, a ver, yo al final lo he dicho y fui muy contundente en mi proceso electoral. Yo voy, o yo estoy aquí, por la voluntad de mías de 120 mil benitojuarenses, que me dijeron, por favor, queremos decisiones y queremos acciones contundentes. Y las estamos tomando. Históricas, desde el minuto uno, tomé esta definición, no me esperé a que ningún otro alcalde hiciera. Yo tomé esta definición porque creo en el orden. Por supuesto, creo en el desarrollo y no me voy a pelear con ninguna cámara, por el contrario, y les voy a pedir que nos ayuden también a fortalecer la actualización del programa de desarrollo urbano. Simple y sencillamente el desorden bajo ninguna circunstancia. Pero lo van a demandar seguramente. A ver, no teme esta la respuesta de los inmobiliarios. Son muy poderosos, tienen mucha lana. Yo me debo a los benitojuarenses, yo me debo a mis vecinos, y aquí vamos a defender las acciones que las estoy teniendo y las estoy llevando a cabo sustentadas. Lo que jurídicamente puedo hacer, que es la suspensión de términos. Y eso, por supuesto, tiene un marco legal que lo estoy ejecutando en esta nueva figura de alcalde con todas las facultades que me dio la Constitución. Muy bien, pues estaremos siguiéndolo. Será una lucha interesante por intentar poner orden en esto que es un completo desorden. Poniendo el ejemplo, además. Y que pone en riesgo a muchas personas ahí. Es correcto. Gracias, Anteo, por venir esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más a este telediario.